Carrefour fue el primero en subirse al carro de la polémica tras el anuncio de la vicepresidenta segunda y ministra de trabajo y economía social Yolanda Díaz de su intención de topar los precios de los alimentos básicos en supermercados e hipermercados. Una medida más populista que efectiva de la marca francesa que generó el rechazo absoluto del sector de la distribución con las patronales a la cabeza pero que también generó duras críticas de todos los eslabones de la cadena de valor agricultores transportistas y también centros logísticos. El caso es que la deriva de Carrefour escondía una clara maniobra para conseguir un impacto publicitario a cargo de la ministra Yolanda Díaz que hizo la campaña gratuita a la marca despreciando al resto de sus competidoras y aunque de dudoso éxito por las críticas recibidas y la contundente oposición de todos los sectores implicados otros supermercados más pequeños buscan también dar ese golpe de efecto con cestas básicas y solidarias similares. La iniciativa de Carrefour de lanzar su cesta con 30 productos básicos a 30 euros ha dejado a muchos consumidores estupefactos a la vez que enfadados debido a que la cesta no incluía algunos de los productos que consideran más básicos y si disponía de productos que no son de primera necesidad con el fin de cuadrar el precio de esa supuesta cesta básica. Pues bien tras la estela de Carrefour el supermercado fantasma búho que no cuenta con tiendas físicas ya que se vende todos sus productos solamente online ha puesto a disposición de sus clientes una cesta de 15 productos básicos a 15 euros que se promociona ante el consumidor con la ventaja de que los clientes pueden ahorrar cinco euros respecto a la compra de los productos por separado. Por otro lado otra de las iniciativas en Andalucía en este caso el denominado tu super ha tomado la decisión de topar el precio de 137 productos hasta 2023. La guerra de los supermercados por ser supuestamente los más solidarios continúa pese a la fuerte inflación y a la falta de consenso en el sector la polémica está servida.